Lamentable, gobernador, hasta el momento tenemos 344 casos registrados, 16 de ellos graves, una lamentable defunción que la comunicamos la semana inmediata anterior, pero gracias a su gestión, gobernador, el día de hoy nos entregan al equipo de vectores 20 unidades, vamos a ir a México por ellas, dispersoras o de nebulización, por la que a partir del día de mañana la instrucción, gobernador, es toda la Mixteca, nos vamos a la parte baja de la Sierra Norte, Nororiental, Mixteca Alta y Mixteca Baja, para hacer toda la campaña intensiva.